¿Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones lineales? Una de las formas más habituales es haciendo uso de la regla de Kramer. La regla de Kramer se puede aplicar cuando tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Expresado de forma matricial como a x igual a b, tendríamos la matriz A de coeficientes, que sería una matriz cuadrada, al tener n ecuaciones y n incógnitas, sería una matriz de orden n. Para que podamos aplicar la regla de Kramer, tenemos que tener un determinante de la matriz A distinto de 0. Es decir, los vectores columna tendrán que ser todos linealmente independientes, rango máximo. En ese caso, se verifica que la solución al sistema de ecuaciones se puede obtener como una división de dos determinantes para cada una de las soluciones, cada una de las incógnitas. Es decir, para hallar la incógnita x1, la incógnita x2, la solución de x2, de x3 hasta xn, cada una de ellas los podemos hallar dividiendo dos determinantes. ¿Cuáles? Bueno, pues abajo tendremos el determinante de la matriz A y arriba el determinante de una matriz B que corresponde a cada una de las incógnitas. El determinante de la matriz A es igual para todos, es el determinante de la matriz de coeficientes. ¿La matriz B qué es? Pues es una matriz que resulta de sustituir en la matriz de los coeficientes, los coeficientes que están multiplicando la incógnita en cuestión, por los términos independientes. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Bueno, vamos a aplicar la regla de Kramer a este sistema de ecuaciones que tenéis ahí indicado. 3x más 2y igual a 3, x menos z igual a 1, x más y más z igual a 0. Si lo expresamos de forma matricial, pues esta sería la matriz de coeficientes 3, 2, 0, que son los coeficientes de la primera ecuación, 1, 0, menos 1 los coeficientes de la segunda, 1, 1, 1 los coeficientes de la tercera ecuación. O lo que es lo mismo, 3, 1, 1 son los coeficientes que multiplican a x, 2, 0, 1 los que multiplican a y, 0, menos 1, 1 los que multiplican a la z. Bueno, ¿podemos aplicar la regla de Kramer? Pues lo primero que tenemos que ver es si el sistema es compatible y determinado. Es decir, si el determinante de la matriz A es distinto de 0, que lo es. En ese caso lo que tenemos es que el rango de la matriz A va a ser igual a 3 de la matriz ampliada también. De la matriz ampliada de A ampliado con B sería también de 3 porque añadimos otro vector columna, como máximo el rango podría ser 3, que lo va a ser porque tenemos ese menor distinto de 0. Por lo tanto el sistema va a ser compatible y determinado, que es algo que necesitamos para poder aplicar la regla de Kramer. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, pues lo tenéis aquí indicado. ¿Cuál va a ser el resultado de x estrella? ¿Cuál va a ser la solución para x, para la incógnita x, para la incógnita y y para la incógnita z de ese sistema de ecuaciones? Pues va a ser el resultado de dividir esta matriz B, esta matriz B que corresponde a la y, la matriz B que corresponde a la x, al coeficiente x, ese determinante entre el determinante de la matriz A. Como veis aquí abajo, 3, 2, 0, 1, 0, menos 1, 1, 1, 1, 1, es el determinante de la matriz A, que sabemos que vale menos 1. Y arriba lo que estamos haciendo es sustituir los coeficientes que multiplicaban a la incógnita x por los términos independientes. El vector de términos independientes, si recordáis, es 3, 1, 0. Y si os fijáis aquí, lo que hemos hecho es en la matriz A, que la podéis ver aquí, arriba lo hemos puesto igual, pero sustituyendo los coeficientes, es decir, la primera columna que son los coeficientes que multiplicaban a la x por el vector de términos independientes. Si calculáis este determinante de aquí arriba, el resultado es 1. 1 entre menos 1, que será menos 1, pues x estrella igual a menos 1 es la única solución para la x en ese sistema de ecuaciones. Vamos a ver cuánto vale la y de ese sistema de ecuaciones, pues lo podemos hallar. Abajo tenemos en el denominador, tenemos el determinante de la matriz de coeficientes y arriba en el numerador tenemos el determinante que nos resulta de sustituir el segundo vector, es decir, el vector de los coeficientes que se está multiplicando a la incógnita y por el vector de términos independientes por el 3, 1, 0. Si os fijáis, pues hemos sustituido el 2, 0, 1 por el 3, 1, 0 y dejado los otros vectores. Entonces calculamos este determinante y nos da menos 3, menos 3 entre menos 1, 3 y por tanto la y estrella será igual a 3. Para hallar la solución de z, lo mismo, sustituimos en la matriz de coeficientes los coeficientes que está multiplicando a la z por los términos independientes y el resultado de dividir ese determinante, esa matriz transformada entre el determinante la matriz A, 2 menos 1, menos 2, pues será la solución para z. Por tanto, en este sistema de ecuaciones que teníamos aquí, 3x más 2y igual a 3, x menos z igual a 1, x más y más z igual a 0, x igual menos 1, y igual 3, z igual menos 2, es la solución de dicho sistema de ecuaciones aplicando la regla de Kramer. ¿No? Pues lo podemos comprobar, si os vais por ejemplo a la primera ecuación, tenemos 3x más 2y igual a 3, pues 3 por menos 3 sería menos 3, más 2 por y, más 2 por 3, menos 3, más 6, igual a 3. ¿X menos z igual a 1? Bueno, menos 1 menos menos 2 es menos 1 más 2, igual a 1. x más y más z tiene que ser igual a 0, menos 1 más 3 menos 2, eso es igual a 0.